Ser diputado europeo es un lujo al alcance de pocos. Desde el 2011, cada uno de los europarlamentarios tiene una asignación mensual de 6.200 euros netos. Pero su cotización no se queda ahí. Dieta para gastos generales. 4.300 euros mensuales, con los que deben sufragar los gastos en el estado en el que han sido elegidos. Gestión de la oficina de los diputados, teléfono, gastos postales, la compra o el mantenimiento de los equipos informáticos están en este capítulo. Dietas para ir a Bruselas o a Luxemburgo. Tienen derecho al reembolso del coste real de sus billetes para la asistencia a las reuniones hasta un límite equivalente a la tarifa business en avión. Cuentan también con dietas fijas para el abono de otros gastos de desplazamiento. Dietas por asistencia a las reuniones en la Unión Europea. El Parlamento abona una dieta fija de 304 euros por cada día de asistencia a las reuniones oficiales. Dieta fija anual. Pueden percibir hasta 4.243 euros al año presentando las facturas por otros viajes que hagan en calidad de eurodiputado. Por ejemplo, dar conferencias en un país distinto al suyo. Dietas por viajes fuera de la Unión Europea. Por las reuniones fuera de la Comunidad Europea, los diputados perciben 152 euros diarios, más gastos de alojamiento y desayuno. Asistentes. A todo esto hay que sumar que disponen de un máximo anual de 19.709 euros por diputado para asistencia, ya que los europarlamentarios pueden seleccionar a su propio personal. Si se suman todos los conceptos, un eurodiputado puede rondar los 15.000 euros al mes.